Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Janice de Slavier Rouge. Les quería mostrar cuáles fueron las fragancias que utilicé ayer para hacer layering, aparte de la crema, porque me tocó hacer muchísimas cosas y yo sentía demasiado calor. Y dije, necesito con carácter de urgencia utilizar una fragancia extremadamente fresca y combinarla con algo que tenga una nota cítrica. Y aparte es una crema que no me deje sensación oleosa. Vamos a comenzar a hablar de los perfumes. Entonces, estos son de los primeros que yo me pedí de la tienda Royals Factory Maracaibo, que ya he hablado de ella. Ellos tienen muchísimas inspiraciones y de verdad que me gusta mucho cómo se comportan en mi piel las fragancias que he pedido. No les digo que todas las amo y las adoro porque probablemente algunas de las fragancias que he pedido allí no me han gustado, pero es que las he tenido que pedir a ciegas porque esa tienda se encuentra ubicada en Maracaibo. Y bueno, dije, ¿por qué no usar Eros? Que me encanta. Es un perfume que yo siento que me da una vibra de shampoo, pero no un shampoo cualquiera. Es un shampoo cítrico, medio floral. Me da así como leves, leves visajes de algo ambarado, pero muy sutil. Es muy delicado, es muy fresco y también me hace como rememorar a una mujer sofisticada, adinerada, que está en un sitio con clima cálido. Me encanta. Y es cítrico hasta más no poder. Y el otro fue Bond número 9 de Bond. En realidad es NYC. Bond número 9 NYC. Este también tiene los cítricos bien arriba. La bergamota está en todo su esplendor, la salida es un poco cítrica, pero al igual que Eros, me da la sensación de que cuando me lo aplico siento como un frescor, un frío bastante agradable en la piel y eso me gusta muchísimo. Y bueno, para terminarle de atinar, porque creo que la combinación funcionó bastante bien, utilicé esta crema de ovo ticario, que la pueden conseguir en favor de todo. Ahí consiguen varios aromas. No solamente está ese, creo que hay uno que es de roce y algodón, que yo en su momento lo utilicé, me lo acabé, no lo volví a pedir o no lo volví a comprar, porque no me agradaba mucho el aroma. Si bien era bastante delicado, era como más de lo mismo. Entonces yo dije, no, no lo voy a volver a comprar. Y esta sí me gusta muchísimo. Les confieso que tengo tiempo que no voy a farmar todo y no he visto si recientemente las han traído, pero la última vez que fui, que fue hace como más de un mes, sí habían y habían otras fragancias. De hecho, quisiera probar de esta misma marca, la de Caramelito. Y hay otra que es de fresa. También me gustaría, porque esta crema tiene la particularidad de que ustedes se la aplican, hidratan y no te deja la sensación oleosa. Es hidratante, pero no es como una mantequilla o no es como una crema extremadamente humectante y la sensación es muy rica. Aparte que el aroma que tiene es bastante limpio. Bueno, su nombre lo dice. Y bueno, déjenme en los comentarios si ustedes a veces hacen eso. Cuando tienen demasiado calor, utilizan las fragancias más frescas que se puedan imaginar. Las combinan con crema fresca y todo tiene que ser fresco. Y aparte de eso, también les quería comentar, porque lo tengo aquí en la caja, pero ahorita lo voy a sacar de la caja. Saben que les había comentado que el sábado utilicé ese perfume de la marca Kim Beauty. Pues les cuento que le metí un jalón. Miren por donde lo llevo, porque según yo, no me sentía la fragancia y dije, me estoy echando y echando y echando y no siento que me proyecte. Pero al final sí me terminó proyectando y me terminó durando unas 4 horas. Así que para el precio está bastante bien. Pronto les hago la reseña porque como pueden ver, ese día lo probé bastante. No sé cuántas atomizaciones me puse, pero me gustó, me funcionó. No es nada del otro mundo, pero si buscan un perfume floral fresco, les recomiendo este.